Gracias. Bueno, pues desde el Grupo Municipal de Leganemos vamos a votar en abstención en esta propuesta para adherirnos a esta red de transparencia. Y vamos a abstenernos principalmente porque aquí hay una serie de cuestiones que plantea la transparencia y la implicación de la ciudadanía para que la ciudadanía sepa la acción de gobierno, sepa los reglamentos, sepa cualquier cosa que suceda dentro del ayuntamiento que, como bien han señalado antes, el Grupo Municipal de ULEC podía haberse hecho sin necesidad de estar en esta red de transparencia. Y, además, nos gustaría remarcar que es que nosotras, en esta moción que presentamos en este Pleno el día 9 de julio, reitero otra vez, el Partido Socialista se abstuvo en aplicar lo que ahora quieren adherirse a una red de transparencia. Entendemos que a lo mejor puede resultar algo incoherente, pero a las pruebas nos remitimos cuando tenemos que prestar especial atención a las redes sociales y el uso que está haciendo este ayuntamiento o este gobierno en concreto sobre las mismas, lo que parece es su propia agencia de publicidad, más que informar de las actividades del gobierno. Además, esto es un toque de atención. Esperemos que los presupuestos no se aprueben en junta de gobierno, puesto que aquí se aboga por el control a la acción de gobierno y que la aprobación de los presupuestos sea por parte de todas y todos y no solamente por parte de junta de gobierno. Lo decimos en aras de la transparencia, como bien dice esta propuesta para adherirse este ayuntamiento a la red de transparencia. Además, la propuesta de puesta en marcha de forma inmediata de poner a disposición de todas las ciudadanas y ciudadanos de Leganés de todas las herramientas de las que dispone este ayuntamiento para hacer públicos las diferentes cuestiones de este ayuntamiento llegan tarde, porque los reglamentos, por ejemplo, de los consejos sectoriales, de momento, en las pasadas legislaturas, los que estaban funcionando ni están ni se le esperan. Con lo cual, poca transparencia y poco aportar a mejorar el funcionamiento podemos tener. Además, y ya por concluir, esperemos que esto no sean grandes promesas que llegan demasiado tarde para poder lavar la cara a la acción de gobierno de esta nueva corporación. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez. ¿Podemos pasar a votar? Yo creo que está ya todo el mundo posicionado más o menos. ¿Votos a favor de este expediente? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿12? ¿Queda aprobado? Muchas gracias.